La lumba se ha formado muy fuerte en el solar Ya llegan los soleros deseosos de cantar Uno dice yo soy el solero mayor Otro cicatepana llegó salsa y control Que den ve más picante allá sigue el sabor Ahí soneros van y vienen cantando lo mejor A ese den ve yo voy su salsa no me pierdo Pues es el festival de todos los soneros Soy, soy, soy sonero, sonero Ay sonero, sonerazo Échame la lumba que yo voy al paso Soy, soy, soy sonero, sonero Si cae la fuerza de mis camiones Ahora traigo fuerza nuclear Cuidado señores Soy, soy, soy sonero, sonero Ay pa' que a mí que yo les canto un son Sonerito Oye bien mi inspiración Soy, soy, soy sonero Sonero Oye bien esto, sonero Oye bien esto, sonero Otra vez Soy, 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 soy sonero Sonero 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 Soy, soy, soy sonero, sonero Ay, sonerito, ya te falta agilidad ¿Qué te pasa? Atrás tú te vas a quedar Soy, soy, soy sonero, sonero Canta loco de contento Mas tu salsa no tiene alimento Soy, soy, soy sonero, sonero Que alegre un sonerito así Va cantando, manicero, mani, mani Soy, soy, soy sonero, sonero